Hace unos días el compañero de SV Activo Canary lanzaba un reto. Nos decía que eligiéramos cuál era nuestra trinidad. Con trinidad se refería a tres herramientas que llevaríamos a un campamento de Buscraft según el concepto de Horas Kefar. Bien, yo he elegido tres herramientas. Si queréis saber de qué herramientas se trata, quedaros a ver este vídeo. En primer lugar, la herramienta que he elegido es muy obvia. Se trata de un cuchillo. ¿Qué cuchillo he elegido yo? Bien, yo he elegido este cuchillo. Se trata del canadiense de la casa Joker. En la mayoría de los canales, todos los que han aceptado este reto han elegido un cuchillo. Es un cuchillo muy contenido, es un cuchillo capaz de procesar madera, alimentos, muy útil. Es de fácil afilado, es vaciado plano, bueno, ya lo veréis las líneas que tiene. Es un cuchillo de utilidad, de utilidad para eso que os comentaba. Procesar alimentos, madera, en fin, preparar trampas, para usar, para preparar el aparejo, para pescar, etcétera, etcétera. El segundo elemento sería la sierra. En este caso es una sierra Bacola Plander, como ya muchos de vosotros conoceréis este tipo de sierra. Es una sierra ya que muchos canales la han probado, han hecho revisiones, es de contrastada calidad y es una sierra muy versátil. Permite cortar troncos de un calibre ya considerable, con un poco de habilidad y maña podemos cortar troncos de hasta 20-30 centímetros de diámetro. Ya os digo, aplicando alguna técnica y un poquito de maña. Por eso es que mi segunda herramienta sería la sierra. Como veréis hasta ahora, son dos elementos muy normales, muy habituales, que llevaría prácticamente la totalidad de nosotros. Ocupan poco espacio, poco volumen y poco peso. Y el tercer elemento es uno que no he visto mucho en los canales de buscraf ni de supervivencia. Por lo menos en los canales europeos, diría yo. Bueno, algún alemán o así sí que lo he visto, pero lo veo más en canales norteamericanos. Estoy hablando del Kukri, de este cuchillo. Bien, ¿por qué elijo este cuchillo? Este cuchillo lo elijo porque es un diseño que está a mitad de camino, entre un hacha y un cuchillo. Bueno, como veréis, la geometría que tiene este cuchillo, esta parte de aquí, la hoja se curva en un ángulo aproximadamente de unos 20 grados. Cuando golpeamos, toda la energía, por el diseño que tiene y el peso, se concentra aquí. Por lo que el corte es muy profundo y muy contundente. En este caso, la hoja de este cuchillo es de 5 milímetros. Está hecho de acero al carbono. Luego os dejaré qué tipo de acero. Ahora no lo recuerdo con exactitud. Y está recubierto de un recubrimiento de epoxi. El mango es de ABS, un material plástico. Y la longitud de la hoja es aproximadamente de unos 30 centímetros. 13 corresponden al mango, 30 la hoja, en total unos 45 centímetros de cuchillo. Lo que os decía, este cuchillo está a mitad de camino entre un cuchillo y un hacha. Mientras que con esta parte de aquí, al golpear, puede hacer las funciones de hacha. Este primer tramo puede hacer las funciones de un cuchillo. Es fácil hacer trabajo fino usando la primera parte de la hoja. Por eso es que he elegido este cuchillo. Este cuchillo, la primera vez que lo vi, fue durante la Guerra de las Malvinas. Seguramente, si alguno de nuestros compañeros, Franvisio o Abancarga, 1975, ellos conocerán más esta guerra. Esta guerra fue una guerra que mantuvo Inglaterra o el Reino Unido contra Argentina por unas pequeñas islas que están perdidas al final del cono sur de Sudamérica. Por ahí anda. No sé exactamente bien la situación. Este cuchillo lo llevaban las famosas brigadas o regimientos burka. Es su cuchillo emblemático, es un símbolo en el país, este cuchillo. Generalmente, allí los fabrican, así como en Japón hay una ceremonia a la hora de fabricar una katana, estos no se andan con tantas sutilezas. Cogen una ballesta de cualquier camión viejo o cualquier coche y hacen un cucri. El origen de este cuchillo tiene un origen agrícola. Generalmente, iba acompañado de dos herramientas más, que serían un cuchillito más pequeño para las labores más finas y luego una pieza que serviría para afilar. Luego os dejaré una pequeña imagen y el nombre de cada uno de estos cuchillos, que ahora no los recuerdo. Así que estas tres herramientas serían mi trinidad. El cucri, como veréis, este cucri pesa alrededor de unos 640 gramos aproximadamente. En los compañeros, los vídeos que he visto que añaden un hacha a su equipo, el hacha está alrededor de 500, 600, 800 gramos. Este cuchillo es muy versátil porque tiene, además de hacer las labores que haría un hacha pequeña, las labores que haría un cuchillo. Con un hacha es difícil despejar la maleza, con esto es más fácil. Por eso que, al ser más polivalente, mi tercera opción sería el cucri. Vamos a repasar el canadiense de joker. Este cuchillo me encanta la línea que tiene. Esta sería mi segunda herramienta o mi primera herramienta y luego la sierra. Así que estas tres, cuchillo, sierra y cucri, sería mi trinidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece, qué os ha parecido el cucri, etc. Así que chicos, hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos, compañeros y compañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!